Y mire, si por el tema de la autopista no pudo llegar a la inscripción, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla dio a conocer que habrá prórroga para la recepción de documentos para aquellos alumnos de nuevo ingreso que no pudieron realizar su proceso de inscripción debido a los bloqueos carreteros. Para ello, ponga atención, deberán registrar su número de folio, nombre completo y carrera en la página oficial de admisión de la UAP en Facebook. De esta manera podrán obtener la prórroga para la recepción de documentos y continuar con su incorporación a la máxima casa de estudios.